¡Hola amigos de YouTube! Soy iLoveDoge10 aquí de nuevo. Yo les traigo un nuevo video sobre el nuevo Cydia, la versión 1.1.1. En esta versión va a ser más rápido Cydia, más seguro, nuevas funciones. Y en fin, les recomiendo siempre tener Cydia actualizada porque es la aplicación del jailbreak que siempre ocuparemos. Así que lo único que tenemos que hacer es meternos a Cydia. Ok, vamos a esperar a que cargue. Después de que haga el Reloading Data y todo eso, vamos a ver que va a aparecer este menú que nos dice que hay una nueva versión o hay que hacer un upgrade. Así que vamos a apretar este botón que dice Complete Upgrade o Upgrade Completo, se podría decir en español, o Completa Actualización. Vamos a confirmar y aquí vamos a ver que se va a empezar a actualizar todo, se va a empezar a desinstalar todo y a instalar todo de nuevo. Y así es como se va a reinstalar Cydia. Bueno, actualizar mejor dicho. Aquí vamos a esperar a que termine. Falta poco. Y pues, muy muy poco ya, ya casi acaba. Una vez que acabe nos va a pedir un Respring o un Restart. Y ya está terminando prácticamente. Tal vez a ustedes se les va a tardar menos, a algunos les va a tardar más, dependiendo de todos los paquetes que tengan. Ok. Prácticamente ya está acabando, ya está instalando, ya descargó todo. Lógicamente necesitan internet para hacer esto. Falta muy muy poco. Aquí salieron un par de errores, pero no son relevantes. Vamos a dejar que termine. Pensé que no iba a ser tan tardado. Ok, aquí ya terminó. Y vamos a dejar que haga su Reloading Data. Como van a ver nos va a aparecer un botón que nos va a decir que un Restart o un Respring. Así que vamos a seguir los pasos. Esperemos un segundo. Aquí nos aparece un Restart. Así que lo apretamos. Ahora se va a empezar a resetear nuestro dispositivo. Ok. Ya va, ya va. Y les quiero mostrar que... Si de así es más rápido. Yo he visto muchos videos. Y en realidad se ve más rápido. Y pues... Ahora les voy a mostrar que ya estamos en la versión 1.1.1. Seguido ya se los muestro. Aquí está así bien. Aquí ya está cargando. Y pues... Y pues... Ahora que termine de cargar les voy a mostrar que ya estamos en 1.1.1. Aquí ya terminó. Aquí está Inicio Cydia. Como ven, ya está en Español. Otra cosa que viene. Al instalar esto, Cydia se te pone automáticamente en Español. Así que, como ven, ahora dice Cydia, Secciones, Cambios, Manejar o Buscar. De hecho, aquí nos aparece Inicio Cydia. Bueno, aquí está actualizando de nuevo. Cargando datos. Esto no lo había visto yo en persona personal. Aunque no es algo tan relevante. Son algunos errores. Y ahora en vez de Reloading Data nos aparece... Recargando datos. Ahí no apareció, pero nos aparecía eso. Y como pueden ver aquí abajo dice... Cydia 1.1.1. Así que, ahora está Cydia en Español y en la versión más reciente. Así que, yo les recomiendo actualizar Cydia para tenerlo en su idioma. Y en la versión más reciente que es más rápida. Así que, yo soy iLoveTouch10. Si les gustan mis videos, suscríbanse en la parte de aquí arriba. Den pulgar arriba aquí abajo. Den los favoritos, comenten. Y, pues, disfruten. Adiós.